Estamos en un entorno de entre 75.000 y 95.000 viviendas de producción al año y es un entorno muy equilibrado. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado por la producción de nuevas oportunidades de suelo, que es lo que está un poco atascado ahora mismo en España. La concentración en ese segmento de viviendas en alquiler es una necesidad por cuestiones de músculo de capital y por financiación. En el lado de la promoción, considero que la concentración puede darse más bien enfocada a esos mercados grandes. Creo que las empresas, ahora mismo las promotoras, están con una visión global de España, pero como he dicho antes, los mercados no se están comportando de una forma igual. También tengo muy en cuenta lo que he dicho antes, temas de planeamiento, administración pública. Necesitamos, yo creo que una mayor eficiencia en el sector público, en la tramitación de licencias, para que el inversor internacional, que tiene unas expectativas de tiempo, evidentemente de ciclo, pues se cumplan. Si no, bueno, pues el capital no se lleva muy bien con la incertidumbre. Yo creo que necesitamos que haya una financiación también adecuada al nivel de las necesidades del mercado. El mercado y la demanda ha cambiado. Tiene situaciones como el Big Turrent, que hasta ahora no se estaban dando en España. Yo creo que necesitamos también una adaptación, un paso adelante del sector financiación, para que todos estos cuatro factores que he intentado describir hagan que los próximos dos o tres años tengamos una visión de mercado positiva.